Bien, arrancamos nuevamente aquí con la persona detrás del deportista, en este caso con Charlo Gritos. Bueno Charlo, buenas tardes, un placer nuevamente estar aquí. Buenas tardes, bueno, el placer es mío. Bueno, previo a un viaje nuevamente soñado, ¿no? Porque me imagino que a lo largo de la carrera, digamos, en lo que fue, en lo que es en realidad la dirección técnica de los topos, son todos viajes soñados, son todos pasos que se van soñando y que gracias a Dios se tendrían que estar pensando. Sí, no sé si antes de comenzar con esto lo que fue el básquet para mí y después lo que fue meterme de lleno a ser entrenador, nunca imaginé alguna, esto, los viajes soñados, nunca imaginé conocer ciudades que conozco, que gracias al trabajo, entre comillas, con este equipo pude lograrlo, pero hoy lo veo, miro para atrás y es soñado, la verdad que sí. Bueno, hablábamos el otro día, ¿no? ¿Cómo se fue conformando también un cuerpo técnico, podríamos decir, casi al Liga Nacional, ¿no? Porque tenés entrenadores con experiencia en Liga Nacional, tenés un preparador físico, hay mucha gente que rodea el cuerpo técnico de los topos, y a los topos en general, ¿no? Que con mucha experiencia dentro del básquet. Sí, sí, personalidad de la talla de Mario Mochi, en la espalda entramos al Senar y entra él y se abre todo así para que esté ahí. El surdo Mirabé, dirigiendo Atena un par de veces, Diego Vargas, que es el psicólogo que estuvo 15, dos veces, cuando fue campeón de la Liga Nacional, así que el cuerpo técnico es realmente un equipo de primera línea a nivel nacional. Claro, peor no de duda. Bueno, me imagino estas chochos, ¿no? Estar ahí en este lugar. ¿Qué sensaciones ahora? Decís, bueno, ya han previo este viaje, ya sabiendo que en realidad el trabajo que se hizo hasta ahora se nos va a mejorar mucho más, digamos, ¿no? ¿Conforme con lo que se viene logrando? Siempre, te lo dije el otro día, separo todo este año de preparación desde que volvimos de Estados Unidos para acá, en dos, la parte deportiva por un lado y la otra parte que es la no tan agradable por otro. La parte deportiva, vi a los chicos más enchufados, más metidos en el gimnasio, han subido de peso a nivel de la parte musculatura, están rápidos, fuertes. Ahora se viene el trabajo mío más fuerte, más intenso, que es la parte táctica, la parte técnica, porque ya mucho lo que es gimnasio y todo lo que se vino haciendo hasta acá no vamos a hacer. Ahora ya más el trabajo puro mío. Así que, en ese sentido, muy conforme con el trabajo hecho hasta acá. Por parte de Mario, en la parte física, por parte del zurdo asistiendo, por parte de Diego trabajando en la parte psicológica, los chicos, todos hicieron su trabajo y la verdad que en eso estoy muy conforme. Bueno, se duele a Turquía, nada más y nada menos, Samson, me dijiste la ciudad, ¿no? Pegadito ahí al Mar Negro. Al Mar Negro, en la costa, al Mar Negro. Y el Mar Negro hay costalero también para tomar mate, para que no estés y no tocan los pasos. Se extraña siempre Carlos Panguay, pero sí, algo similar. Bueno, ya viajan ahora el viernes, ya a Buenos Aires, y después del 30 de 20, ¿cuántos vamos para allá? Yo el viernes tengo pasaje desde acá, salgo a la noche, estamos sábado, domingo, lunes y martes, ahí en el Senado, en Buenos Aires. El lunes a la noche, ya martes a la madrugada, a las 4 de la mañana, tenemos el vuelo, hacemos escala en Río, en Estambul, y de ahí a Samson. ¿Cuánto está en Estambul? 730 kilómetros entre Estambul y Samson. ¿Córdoba, Buenos Aires? Carlos Pau, Buenos Aires, exactamente. Bueno, ¿cómo ves en, lógicamente va a trabajar ahora, pulir los detalles tácticos, lógicamente, pero cómo lo ves con los chicos comparados, porque esto ya no va a ser lo que fue en Estados Unidos el año pasado, o lo que fue en Brasil hace dos años, lógicamente, va a ser mucho más complicado y va a estar más fino también. Sí, es, como decís, más fino el trabajo. Los equipos que tenemos en la zona son profesionales, por ende, ellos ya están allá, ya están entrenando, están concentrando, están jugando partidos amistosos, nosotros todavía eso no tenemos acceso. Más fino en el sentido de que tengo que tratar de buscar el error casi cero, porque no tenemos muchas chances contra ese tipo de equipos, contra ese tipo de preparación, contra ese tipo de jugadores. Más aún, sumándole que tenemos tres titulares que no van de nuestro equipo, así que el trabajo sí, tiene que ser muy, muy fino. Estoy mirando partidos de Rusia, de Ucrania, de Eslovenia, estoy mirando, tratando de buscar todas las cosas posibles, sus debilidades, para tratar de, por lo menos, ganarle a uno de los tres. Ganándole a uno de los tres, tenemos chances de clasificar. Claro, bueno, decís que no viaja en tres, otra vez por la corte económica, ¿no? Volvemos a hablar de lo mismo, casi imposible de conseguir, no hubo nada nuevo, digamos, en este último tiempo, ¿no? O sea, prácticamente el apoyo de Nación, y ahí nada más. Exactamente. Y lo que más me duele es que las provincias no reconocen a sus deportistas. Las provincias, los municipios, salvo el municipio de Reconquista por Marcos, que le dio 10.000 pesos, que era una propina de un gobernador, que se sienta a cenar en algún lado, una propina de 10.000 pesos, bueno, eso se lo dieron a Marcos. Y después, Entre Ríos, Salta, Buenos Aires, y lo que más lamento es Córdoba, que Córdoba siempre estuvo, siempre, y este año. Una lástima. Lamentablemente, una lástima, ¿no? Bueno, recién nombrabas a estos equipos, como el que es Rusia, Naveña, o sea, todo equipo profesionales, con jugadores profesionales, jugando en ligas importantes en el mundo. ¿Cómo se les juega más? ¿Apostando a solo equivocar a ellos o jugando, digamos, bueno, prioricemos nuestro trabajo al error cero, digamos, y después probemos a tratar de tumbarlo y hacerlo cometer el mejor error? Bueno, los pasos que sigo son buscar primero que mi equipo funcione de acuerdo a lo que trato de, vendría a ser, como te explico, como un perro de casa, buscando la debilidad del gran elefante. ¿Cómo decir cómo un perro le va a ganar a un elefante? Bueno, el elefante tiene que tener una debilidad, y yo estoy tratando que esa debilidad, mis jugadores entran en la cancha sabiendo cuál es la debilidad. Mirando los partidos, como te decía recién, los veo que son muy grandes, son muy buenos técnicamente, pero son lentos. No están capacitados, no sé si sería la palabra, pero no están como para aguantar 40 minutos, por ejemplo, de una intensidad, de una velocidad de juego, a la cual, como te decía, ellos no están acostumbrados. Entonces yo busco eso en mis jugadores. El equipo que llevo es bastante liviano, muy buenos jugadores, los 10 muy buenos, y cuando los necesito en intensidad, intensidad están. Entonces a eso busco, tratar de los 40 minutos, llevarlo al límite de sus, de que nos tengan que ganar porque nos ganaron porque son buenos, no porque nosotros aflojamos la intensidad. Chau.